A Bella Thorne la han humillado por tomarse fotografías íntimas, le han dicho que por gente como ella nadie soporta a las celebridades y la han tachado de hiriente y resentida. La ex chica Disney ha sido blanco de críticas muchas veces y en este video te contaremos quiénes son los famosos que se han descargado con ella. Whoopi Goldberg La actriz se arremetió contra Bella después de que ésta fuese extorsionada por un hacker que la amenazó de publicar fotografías suyas en las que aparecía desnuda. Whoopi no tuvo compasión con Thorne y le echó toda la culpa de lo sucedido diciendo Si eres famosa da igual la edad que tengas, no te saques fotos desnuda. Si no sabes esto en 2019 es tu problema. Lo siento pero no puede sorprenderte si alguien te hackea especialmente si tienes ese tipo de fotos en tu móvil. Rob Lowe En medio de una catástrofe climática por lluvias que dejó una decena de fallecidos en el condado californiano de Santa Bárbara, Bella publicó un desubicado comentario en sus redes sociales que decía Jódete autopista 101 hacia Santa Bárbara. Me estoy perdiendo la primera fecha del tour de mi novio. El actor Rob Lowe, que es vecino de la zona afectada, arremetió contra Thorne publicando el tuit de la actriz y escribiendo Esta actitud es la razón por la cual la gente odia a las celebridades de Hollywood. Bella, lo siento por tus inconvenientes. Trataremos de remover los cuerpos de nuestros fallecidos más rápido. Mud Sun Todo el mundo creía que el músico y la actriz habían terminado su relación en buenos términos después de que Bella compartiera una fotografía de ambos con la descripción Siempre te amaré. Todas las cosas buenas deben llegar a su fin. Sin embargo, las cosas se pusieron bastante feas cuando Mud Sun dijo en una entrevista Si Bella no saca sus cosas de mi casa pronto, voy a tener un sitio de eBay realmente muy popular. A la actriz no le gustó esta broma y le respondió Oh, parece que Muddy realmente está necesitado de atención. ¿No recuerdas cuando llamaste a la policía después de que quise llevarme mi computadora? Eres un cobarde. Pero el músico no dejó las cosas allí y arremetió contra Bella escribiendo Bueno, viniste sin ser invitada 24 horas después de que rompimos y entraste por la puerta trasera. Para ser sincero, Bella, no eres la persona más confiable. Tana Monjo Después de un año de relación, las cosas entre Bella y Tana no terminaron de la mejor manera ya que comenzaron a intercambiar mensajes desagradables por todas las redes sociales. En una ocasión, pelearon y se insultaron por cuál de las dos había sido la primera celebridad en abrir una cuenta de OnlyFans. Bella también arremetió contra Tana cuando se relacionó a esta con uno de sus ex Ante lo cual, la influencer le respondió que no entendía por qué se enojaba todo el tiempo con ella y la trató de hiriente y resentida. ¿Y tú? ¿Conoces a otro famoso que no soporte a Bella Thorne? Escríbelo en los comentarios. Le enviamos un saludo a Mel Mel que nos comentó ¡Hola! ¡Me encanta este canal! ¡Gracias y nos vemos!